La palabra del Señor se lea honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su pueblo dice Dice así Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ezequiel significa Jehová es mi fuerza. Amén. Lo primero que Ezequiel hizo cuando él tomó el reinado, lo primero que él hizo fue restaurar un templo y ese es ahí donde él hizo un pacto con Dios. Amén. También él depositó toda su confianza en Dios, haciendo honor al nombre del Señor. Amén. 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 Pero en solo uno. Se puede escribir un libro entero de pecados y todo, pero en una sola oración uno puede arrepentirse y el Señor nos perdona. Amén. Y eso fue lo que pasó con Manases y vamos a ver la historia de Manases en esta hora. Gloria a Dios. Yo le puse por tema de maldad a arrepentimiento. Amén. Amén. Estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 33.1, dice que Manases tenía doce años. Dice tenía doce años cuando comenzó a reinar y cincuenta y cinco años reino en Jerusalén. Amén. Él tomó el reinado en el año 697 al 642 antes de Cristo, por 55 años tomó él el reinado, amén. Y como les decía anteriormente, el reciclo dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones de Jehová que había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Y qué abominaciones hizo? Ahí lo dice, dice que reinificó lugares altos, que Ezequiel su padre había derribado, levantó altares a Baales, hizo imágenes de acera, adoró todo ejército de los cielos, rindió culto, edificó también altares a la casa de Jehová, al cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó a sí mismo altares en todo el ejército de los cielos y en dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón, y observa los tiempos, miraba a agüeros, y era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su vida. Podemos ver ahí toda la abominación que Manáses hizo. Amén. Este hombre fue uno de los peores reyes que existió en aquel tiempo. Él estableció un poliiteísmo. El poliiteísmo, le voy a decir lo que es, es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples dioses o costeñas culturales, normalmente organizadas en una hierarquía o panteón. Un ejemplo actual de la religión es el hinduismo. El hinduismo, el hinduismo. Él aborreció el culto a Dios, acudió a divinos, hizo tanta maldad, hizo mucha maldad, abominación ante los ojos del Señor. Fíjense que en el Levítico 18, 21, habla donde dice que no debería de usar sus hijos para ofrecerlos en el altar porque era contaminar. Y dice, dijo Jehová. Amén. Era lo que hacían ellos de que había estatuas de acero y los calentaban. Y algunos niños, cuando los ofrecían, los pasaban por el fuego. Algunos, cuando ya calentaban aquellas estatuas, los ponían los bebés arriba de los brazos de los estatuas, quemando a los niños. Por eso ahí dice, dijo el ministro de altares, y pasó a sus hijos por fuego. Amén. ¿Quién de nosotros va a hacer eso? Pero en ese tiempo, porque estaban apartados del Señor, era lo que hacían. Y hoy en día, ¿cuántos altares a Satanás se ven? Vemos por la televisión, vemos cómo hacen altares adorando a Satanás. Y mientras nosotros decimos, Cristo viene, los altares ahí, miren, adorando al enemigo. Amén. Gloria a Dios. El nombre de Manáses significa olvidar. Y eso fue lo que hizo Manáses. Y muchas veces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Aquí no, de la puerta para allá. Amén. Y que puede pasar a nosotros, de que nos olvidamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir ahí, en el versículo 33, capítulo 33, 7 y 8. Dice que, dice, además de esto, puso imagen fundida, que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho a Dios, el Dios de la vida, a los monstruos, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel, de la tierra, que yo entre, entregamos a vuestros padres, a condición de que guarden, y hagan todas las cosas, que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. O sea que ya Dios, había apartado de este lugar, apartó de este lugar, ¿para qué? Para que le adoraran, pero él vino, y puso una estatua de acero ahí. O sea, abominación, pura abominación, es lo que hacía, el rey Manáses. Este hombre, tenía un montón de cosas, en su vida, que hacía malas, y podríamos, podríamos ver que, quizá ya no tendría perdón, pero para todo, hay perdón, cuando nosotros veníamos humillados, ante la presencia del Señor, Dios es justo, y él nos perdona, amén. Pero, vamos a seguir viendo, lo que Manáses hizo, y el Señor prometió, que si la gente no se apartaba, él los iba a bendecir, ahí lo dice, que él los iba a bendecir, amén. Y dice el nueve, Manáses pues, hizo extraverse a Judá, y a los moradores de Jerusalén, para hacer más, mal, que las naciones, que Jehová destruyó, delante de los hijos de Israel, no solamente se apartó él, sino que a todo el pueblo, a todo el pueblo, lo hizo extraviarse, ¿de qué? Del camino correcto, de lo que él, se le había enseñado, cuando era niño, amén. Él, con toda la abominación, que él estaba haciendo, los hizo extravarse, que ya, la gente estaba perdida, estaba perdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, llega ese momento, que está extravado, el Señor interviene, es como cuando una persona, ya está en drogas, está en el alcohol, y llega, como dice Enrique, a hits rock bottom, que llega al fondo, llega al fondo, y es ahí, donde llega el Señor, siempre llega el Señor, justo a tiempo, dice la palabra del Señor, que el hombre que cayera, no quedará postrado, porque él lo levanta, así dice el Señor, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, y el Señor siempre llega a tiempo, y Dios llama nuestra atención, ¿a qué? A través de su palabra, amén, el 10 dice, y habló Jehová, a Manases, y a su pueblo, más ellos, no escucharon, por amor a nosotros, Dios, nos habla, nos advierte, nos insiste, a través de sermones, de predicas, de alabanzas, de emocionales, de servicio, de conferencias, de toda manera, el Señor nos habla, nos habla, pero lamentablemente, como dice aquí, no escucharon, no escucharon, y estoy seguro, que se le hablaba, así como hoy en día, a la gente se le habla, se le dice, mire, vamos a la iglesia, mire la predica esta, y va a tocar su corazón, pero la gente, no quiere escuchar, eso lo estamos viendo, actualmente, que la gente, no quiere escuchar, amén, que es sorprendente, la misericordia de Dios, que, que alguno, como Manáses hizo tanto, tanta maldad, y uno piensa, como Dios puede perdonar, tanta maldad, pero en su misericordia, en su misericordia, el Señor, perdona cada uno, de nuestros pecados, porque, es ahí, cuando nosotros, estamos haciendo la maldad, alcanzamos la ira del Señor, y quizás, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, pero el Señor, como vuelvo y le digo, el Señor es bueno, el Señor es tan bueno, que vuelve, Él llama nuestra atención, y, a través de lo que sea, por, por tal de que nosotros, sigamos en este camino, amén, ojalá, que nosotros, siempre estemos atentos, a la palabra del Señor, por eso, nos paramos aquí, sábado, domingo, los jueves, con los jóvenes, los martes, para qué, para predicar la palabra, a como está escrita, para qué, para que usted se salve, para que yo me salve, no porque yo estoy aquí, soy mejor, no, para nada, sino porque queremos ser salvos, y queremos llegar, aquel día, que cuando venga el Señor, por su iglesia, que estemos todos listos, sin manchas, y sin arrugas, Dios es bueno, dice la palabra, que Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego, con su amor, el Señor no va a venir, con una espada, y mira, agarrarlo con una espada, y decirle, tú estás pegando, no, el Señor es misericordioso, y sabe que cuando nosotros, venimos humillados, Él nos va a perdonar, amén, Él es un Dios bueno, que perdona, Él siempre nos habla, muchas, una vez, otra vez, y nos da oportunidad, tras oportunidad, así como lo hizo, Juan Manassas, y se habló, Juan Manassas, y a su pueblo, más ellos no lo escucharon, el Señor hizo lo que tenía que hacer, pero el pueblo, no quiere escuchar, no quiso escuchar, y no quiere escuchar hoy en día, amén, entonces, lo que tenemos que hacer, usted Dios, es pedirle al Señor, que tengamos un corazón sencillo, para que cuando nos hablen de la palabra, esa palabra, penetre en nuestros corazones, y poder seguir en este camino, sabemos que a veces no es fácil, no es fácil, porque el enemigo anda atrás de quien, de nosotros, porque estamos aquí, a los del mundo ya los tiene, no va a perseguirlos, sino que a nosotros, los que estamos aquí, son a los que va a seguir, amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, el telón se dice, por lo cual, Jehová trajo contra ellos, los generales, del ejército del rey, de los asilios, los cuales, aprisionaron, con grillos, a manases, y atando, con cadenas, lo llevaron a Babilonia, después de toda la abominación, que viene, la oposición, viene, los problemas, viene, porque, porque hay consecuencias, hay consecuencias, aquellas cosas, que no hacemos correctamente, ante los ojos de Dios, y eso fue lo que hizo manases, no hizo lo correcto, entonces llegaron, llegó la oposición, vemos en este versículo, que dice, por lo cual, Jehová trajo, contra ellos, los generales del ejército, vino el ejército, y lo levantó, gloria a Dios, hasta aquí llegaste, y se lo llevó, alabado sea el nombre, dice, dice, del rey, los cuales, aprisionaron con grillos, y es, yo estaba mirando, en las versiones de la Biblia, y en la, en la Biblia, de la, Biblia de las Américas, dice, garifos, no es el grillo, dice, garifos, y eso significa, tiras de cuero, pasadas por la nariz, o sea que, cuando fueron por manases, le pasaron unas cuerdas, por aquí, por la nariz, y así, miren, encadenado, se lo llevaron, encadenado de la nariz, ¿por qué? porque ya era esclavo, ya era esclavo, como no hizo, no puso atención al señor, no hizo caso, entonces, vino, vino el ejército, y se lo llevó, atado con cadenas, o sea, perdió la libertad, ya no había esa libertad que él tenía, que él creía que tenía, porque estaba atado, y fue cautivo, se lo llevaron a Babilonia, dice, dice la palabra que en ese tiempo, los asirios, asirios eran crueles, era un ejército cruel, que, con sus, con esta gente, los agarraban, los descuartizaban, amén, vivos, a todo prisionero, los agarraban, los mataban vivos, les sacaban, les cortaban las manos, los pies, los ojos, la nariz, todo, y agarraban el cráneo, y lo ponían en público, ¿para qué? Para temorizar al pueblo, gloria a Dios, para temorizar al pueblo, por eso hacían eso, para que la gente tuviera miedo de ellos, amén, lo interesante es que cuando José fue entregado a la cárcel, él llegó a la cárcel, donde estaban los prisioneros del rey, pero no le pasó lo mismo, sino que a Manasse le pasó lo contrario, Manasse fue entregado en manos de los crueles, lamentablemente, eso es lo que pasa, cuando nos desviamos, cuando hacemos malas decisiones, eso es lo que nos pasa, viene toda la oposición, viene todo aquello, ¿y por qué me pasa esto? ¿y por qué me pasa lo otro? ¿por qué? porque nos hemos hecho lo recto, ante los ojos de Dios, y por eso le digo, que pidamos al Señor ese corazón sencillo, para poder estar sensible, cuando aquella palabra sea predicada, o que sea un consejo, algo, que nosotros lo pongamos por obra, y esa palabra agarrema en nuestros corazones, amén, entonces debemos, que es lo que el próximo paso, es debemos de entrar a la presencia del Señor, ¿cómo? en oración, en ayuno, empezar a orar al Señor, porque no queda de otra, o nos vamos con Dios, o nos vamos al infierno, ¿cuál? yo prefiero irme a orar al Señor, porque al infierno yo no quiero ir, entonces lo que tenemos que hacer, es buscar de la presencia del Señor, el doce dice, más luego, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente, en la presencia de Dios, de sus padres, gloria al Rey, aleluya, en este versículo vemos, que dice, oró a Jehová, dice, más luego, que fue puesto en angustia, o sea, que después de que vino todo, queda, las consecuencias, reconoció, dijo, espérate, esto no me gusta, ¿verdad? no me gusta esto, y yo no estoy acostumbrada, entonces, vino el arrepentimiento, y eso es lo que nos hace falta, muchas veces, llegar a ese arrepentimiento, y es ahí donde el Señor nos ve, dice, mi hijo, y lo levanta, lo rescata, amén, dice el versículo, oró a Jehová, su Dios, sabemos bien, que antes no era su Dios, porque él servía a todos los dioses, menos a Jehová de los ejércitos, amén, pero en ese momento, reconoció, dijo, no, este es mi Dios, y así pasa con mucha gente, anda haciendo todo lo indebido, entonces les pasa algo, les sucede una tragedia, una situación difícil, y ¿dónde está mi Dios? ahí si se acuerdan de Dios, amén, y él se volvió al Señor, lo buscó en oración, así, así, debemos a nosotros buscar al Señor en oración, amén, de una manera sencilla, reconociendo, cada uno de nuestros pecados, eso es lo que el Señor quiere, y eso fue lo que Manáses hizo, reconoció cada uno de sus pecados, se arrepintió, y dice la palabra, que humillado grandemente, en la presencia de Dios, humillado grandemente, o sea que, se despojó, se despojó de todo aquello que había hecho, se quitó de toda soberbia, toda autosuficiencia, se humilló, se humilló ante Dios, se quebrantó ante Dios, se sometió, se doblegó, todo esto es necesario, ¿para qué? para tocar el corazón del Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros llegamos, humillados ante su presencia, que es justo, y nos perdona, y sigue diciendo, humillado grandemente, en la presencia de Dios, de sus padres, grandemente, o sea que con toda su fuerza, me imagino, grandemente, algo grande, con toda su fuerza, se humilló ante Dios, a pedir perdón, por todo lo que él había hecho, y dice, ante los, en la presencia del Dios, de su padre, y eso trae, no recuerda, cuán instruido fue Manases, él fue instruido, en su niñez, sobre la palabra del Señor, pero ya cuando fue grande, si usted se imagina, aquí solo nos cuenta la historia, en el capítulo 33, del 1, perdón, del 1 al 20, y también relata, la misma historia, en 2 de Reyes 21, del 1 al 18, solo leímos estos versículos, pero él reinó 55 años, no fue un año, en el transcurso de 55 años, todo lo que él hizo, y no solo él, todo el pueblo lo siguió, pero aún así, el Señor llegó, le habló, y el Manases se humilló, ante la presencia del Señor, y por eso es importante, mis amados hermanos, de instruir a nuestros hijos, instruirlo, para cuando ellos sean grandes, no se aparten de la verdad, amén, y gloria a Dios, el 13 dice, y habiendo orando, a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró, a Jerusalén, a su reino, entonces reconoció Manases, que Jehová, era Dios, que lindo, cuando uno reconoce, cuando en ese momento, que uno recapacita, y reconoce, todo lo malo, que uno ha hecho, y aún estando en este caminar, hacemos cosas, que no debemos más, hacemos cosas, que no están rectas, ante el Señor, pero cuando venimos humillados, el Señor es justo, y él nos perdona, no importa lo que sea, él es justo, y nos perdona, gloria a Dios, después de todo lo que él hizo, Dios, antes de mi acción, antes de mi arrepentimiento, Dios lo escuchó, gloria a Dios, dice, habiendo orando a él, fue atendido, fue atendido, o sea que, yo me imagino, a Manases allí, me imagino que estaba en la cárcel, no sé dónde estaría, pero yo me imagino, a ese hombre ahí humillado, diciéndole al Señor, perdóname, por toda la abominación, que yo he hecho, y yo me imagino al Señor, hijo, levántate, yo te perdono, que lindo, ese encuentro, que Manases tuvo, con el Señor, en ese momento, dice, lo atendió, o sea que, lo restauró, que lindo es el Señor, gloria a Dios, Dios le permitió, volver a reinar, en los últimos años, que él reinó, tan lindo, que es el Señor, me importa, todos esos, esos, cuantos, diez versículos, que leímos, de toda la abominación, que él hizo, pero en solo un versículo, dos versículos, en uno se arrepiente, y en el otro, es atendido por Dios, amén, dice, habiendo orando a él, fue atendido, pues Dios oyó, su oración, bendito rey, y es que Dios escucha, uno a veces piensa que, que porque, estamos orando, y no contesta nuestra oración, créame que Dios, nos escucha, pero es en el tiempo de él, no en el nuestro, él va a contestar, cuando él dice, no, cuando yo diga, amén, gloria a Dios, jalará, lo sea su nombre, dice, y lo restauró, a Jerusalén, y a su reino, o sea que fue restaurado, él, no solo él, es como cuando se restaura, un padre de familia, una madre, y se restaura, toda la familia, amén, gloria a Dios, eso es lo que quiere el Señor, gloria al rey, alabándose a su nombre, un corazón humillado, dice, entonces reconoció Manases, que Jehová, era Dios, gloria al Señor, que Jehová, era Dios, que lindo momento, amén, de ver reconocido Manases, después de tanta maldad, amén, póngase de pie, alabándose a Cristo, póngase de pie, en esta hora, bendito rey, buscar a Dios, es una decisión personal, una decisión entre usted, y Dios, ahí donde usted se encuentra, en su recámara, a buscar la presencia del Señor, de todo corazón, y créanme que Él, va a responder, Él responde, no importa, el fracaso que haya sido, la angustia, el dolor, no importa, el Señor, escucha, cada una de nuestras oraciones, maravilloso, gracias. 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 Gracias.